hola qué tal amigos muy buenas tardes cómo están bueno pues mira nos encontramos en la carretera federal 190 méxico oaxaca del tramo de tehuichingua catlán de osorio empezamos a grabar después de la colonia 3 de mayo llevamos llegando a la comunidad de san bernardo toda en esta parte de la carretera nos han referido que pues han ocurrido muchos accidentes automovilísticos por los baches que hay en esta en esta vía de comunicación incluso hace unos días se publicó una fotografía de una camioneta que cayó en un bache y se reventó la llanta y tuvieron que apoyarle lo cierto es que si hay muchos baches requiere más señal ética también la carretera poner las curvas donde están este pues peligrosas o se consideran peligrosas que de manera constante han ocurrido accidentes pues le falta un poquito más de señal ética decirles a los conductores que son pero también precaución precaución por parte de los automovilistas específicamente el municipio de la goguetita pasando ese municipio hacia catlán de osorio hay que tener parte y precaución en este en este tramo carretero porque últimamente han ocurrido muchos accidentes se tiene registro de por lo menos uno cada semana o dos cada semana entonces van desde trailers vehículos particulares este de camiones de carga pasajeros bueno todos se han visto involucrados entonces pues es importante tomar precauciones en estas en esas en esas curvas que acabamos de pasar pues es importante pues tener cuidado y bueno la situación de la carretera es es complicada es muy difícil porque hay muchos baches efectivamente no toda la carretera federal desde la ciudad de puebla hasta acá estaba en malas condiciones no toda es importante mencionarla pero si hay partes importantes donde está miren los hoyos miren donde están los baches pero enormes enormes lamentablemente yo también tuvimos este caímos en un bache hace unos días y el rin se dobló de mi de mi carro miren este no 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 es peligroso peligroso entonces cuidado con los baches toda esta zona de la carretera ya no se ha visto mantenimiento en la carretera federal antes había un programa de mantenimiento la carretera federal gente que limpiaba las lunetas ahora ya no si ya no hay quien quien haga el mantenimiento y esa situación en la que pues ahora vemos con estos grandes baches que van de manera continua y así lo podríamos comentar de manera continua casi van desde la colombia 3 de mayo podríamos decir nuevos horizontes nuevos horizontes de manera continua y de manera continua hasta chila de las flores se van de manera constante los baches hasta los límites ya porque oaxaca es otro otra historia que también está para llorar la carretera pero bueno entonces está muy muy difícil la carretera en este momento para los conductores que está manejando en esta parte de la carretera tenga cuidado y cuidado también ahí a la altura de la comunidad que se le conoce como el pitayo también hay muchos baches específicamente en esa parte muchos baches y antes de llegar a la comunidad y una gran laguna de agua entonces también tener cuidado pero miren los grandes baches que hay que podemos ver lógico le toca al gobierno federal pero ahorita ya hay cambio de gobierno federal ya no hay movimiento de recursos ahorita por el cierre ya de administración ya estamos este a la mitad del mes de septiembre y ya en el otro mes ya pues se va entregando el gobierno federal el gobierno del estado hasta el mes de diciembre entonces todavía falta pero pues sí algo que se le solicita por parte de todos y me incluyo es la rehabilitación de la carretera federal urge si usted maneja por esta vía tenga cuidado con los baches tenga cuidado con estos grandes grandes hoyos que están de verdad de tamaño grandes y además hay gente que lo que ha hecho es echarle medio tierra para poder no pasar tan fuerte el bache pero la tierra es temporal y no es una me han dicho un arquitecto que no es una alternativa muy recomendable echarle tierra porque se hace mucho más grande el bache entonces pues es importante tener cuidado bueno pues los dejo con estas imágenes miren los hoyos los hoyos de verdad bueno los dejo con estas imágenes cuídense mucho nos vemos en la siguiente entrega 3 Gracias.